Música Recarga tu educación, recarga tu futuro. Desde el gobierno de la provincia de Córdoba, lanzamos el programa de conexión a internet estudiantil gratuita CIEG para 600.000 estudiantes de toda la provincia. Una poderosa herramienta que le permite a nuestros jóvenes incorporarse con igualdad a las nuevas tecnologías. Es muy simple. Todos los meses vamos a depositar en la billetera virtual Taka Taka del Banco de Córdoba un aporte equivalente a 3 GB para recargar el celular desde la misma app. Un súper beneficio para estudiantes de hasta 25 años. Las inscripciones estarán abiertas para todos los niveles hasta el 31 de mayo. Más información en www.cba.gov.ar barra internet guión medio estudiantil. Internet gratis para que 600.000 estudiantes sigan conectados con el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mundo Agro. A partir de este momento compartimos con todos ustedes la información del sector productivo. Agricultura, ganadería, agroindustria. Todas las novedades que usted desea saber y tiene que conocer, por supuesto, en nuestro espacio. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Liderá tu lote junto a Nutrien Ag Solutions. Bueno, Jorge, en el marco de las jornadas especiales que se realizan dentro del campo de escuela, contanos de qué se trata lo que hoy están organizando conjuntamente con Nutrien. Bueno, como decís, esto ya es una dinámica permanente en el campo de la facultad, donde tenemos estas jornadas demostrativas vinculadas con todas las empresas que, de alguna manera, proveen servicios e insumos al sector agropecuario. En el caso de la jornada que estamos participando con Nutrien, es sobre cultivo de soja y maíz. La semana pasada, si recuerdas, tuvimos lo de maní. Y bueno, dentro de lo que se va a mostrar hoy, tiene que ver con ensayos de fertilidad, la parte de agricultura y precisión y también una vidriera de híbridos, digamos, de lo que la empresa está disponiendo en el mercado. Bueno, lo importante es que forma parte de otra de las empresas que tiene un convenio con la facultad para realizar este tipo de ensayos que son realmente interesantes. Efectivamente, como lo decís, hoy vamos a cristalizar también en la formalidad de la firma del convenio. Y bueno, esto es lo que venimos trabajando. Estos convenios nos sirven a nosotros para hacer docencia, para investigar y también, como en la jornada de hoy, para hacer extensión y vinculación con el sector productivo para mostrar los resultados de lo que se obtiene en cada uno de estos ensayos. La gente de Nutrien nos decía recién que, curiosamente, donde ha habido mucha afectación por la sequía, aquí particularmente el campo de escuela parece haber estado un poco protegido, ¿no? Hemos estado con... la verdad que si bien nos ha afectado el tema de la sequía, tal vez no ha sido como en otras zonas, que ha sido mucho más crítico. Pero bueno, también tiene que ver con fecha de siembra, con la manera de manejo en la cual nosotros tenemos en los lotes, donde se va haciendo un plan de rotación, con cultivo de servicio. Bueno, estamos con la sistematización, que eso nos permite también, por ahí, como dice un profe nuestro, hacer cosecha de agua en la época en que no tenemos cultivo. Bueno, una serie de cosas que van, digamos, ayudando, colaborando, para que hoy el estado de los cultivos en el campo no estén tan afectados como es en algunos otros campos de productores. Bien. En cuanto a la actividad, vemos que particularmente ha estado hoy afectada para el recorrido de los lotes con lluvia, la tan esperada lluvia, ¿no? Efectivamente. Nos ha traído agua a la Nutri en la jornada. Bueno, va a estar un poquito alterada. Va a ser mucho aquí en el salón de eventos. Algo de imágenes que han ido recuperando los ensayos. Y bueno, si en el transcurso de la mañana para un poco el agua, posiblemente podamos hacer alguna recorrida por los ensayos. De todos modos, se han traído plantas de los ensayos, como para que el público que está participando pueda ver los resultados de estos ensayos que se han desarrollado. Siempre para observar que, en cuanto a, decías bien, el tema del manejo, la agricultura digital, los datos y también toda la tecnología pueden llegar a ser una mano muy importante para el productor. Exactamente. Yo siempre digo que producir, no solo en el campo, en cualquier actividad, cuando uno no tiene limitantes de recursos, es mucho más fácil. Pero cuando los recursos empiezan a ser limitantes, en el caso de la producción, como puede ser el tema de la sequía, o el tema de altas temperaturas, o la helada temprana que tuvimos, ahí es donde más importancia tiene el técnico, el profesional, para poder ir ajustando los detalles de manejo, para ir de alguna manera atenuando, minimizando el impacto que pueden tener estos factores climáticos adversos que estamos acostumbrados en el sector agropecuario TANER. Los ciclos cambian, avanzamos, nos movemos, la rueda sigue girando. Asumimos desafíos para ganar, asegurando que sea hacia adelante. En SCOTA y Asociados, crecemos cuidando tu futuro. ¿Te sorprendería ver un pollito bailando rumba? En esta campaña, mejor que te sorprenda esto, en vez de quedarte sin tu maíz Stein. No te duermas. Stein, que nuestro maíz te siga sorprendiendo por su rinde, y no por quedarte sin. También en maíz, Stein tiene rinde. Ya se nos hizo costumbre. Cada vez que decimos, somos Tecnomil, los creadores de Atramil, la respuesta es cantada. Ah, así que son ustedes. Y decimos cantada porque es música para nuestros oídos. Porque es ese A de más vale que te conozco. O ese A de sí, perdí la cuenta, la cantidad de campañas que pechamos juntos. Ese A, que ni siquiera es una palabra, significa un montón. Orgullo, confianza, calidad. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios, pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil, crecemos en la misma tierra. www.tecnomil.com.ar Momento de irnos a una breve pausa en instantes. En Mundo Agro compartimos más información con todos ustedes. No se vaya. ¿Te sorprendería ver un pollito bailando rumba? En esta campaña, mejor que te sorprenda esto, en vez de quedarte sin tu maíz Stein. No te duermas. Stein, que nuestro maíz te sea sorprendiendo por su rinde y no por quedarte sin. También en maíz, Stein tiene rinde. Segundo bloque de Mundo Agro. Vamos a asomarnos a toda la actualidad. Y en este caso, con este tema que ya anticipábamos en los títulos, que es realmente muy importante. Lo compartimos de esta manera. Ya se nos hizo costumbre. Cada vez que decimos, somos Tecnomil, los creadores de Atramil, la respuesta es cantada. Ah, así que son ustedes. Y decimos cantada porque es música para nuestros oídos. Porque es ese A de más vale que te conozco. O ese A de sí, perdí la cuenta, la cantidad de campañas que pechamos juntos. Ese A, que ni siquiera es una palabra, significa un montón. Orgullo, confianza, calidad. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. www.tecnomil.com.ar En segundo agro vamos a hablar de las implicancias que tiene la decisión del Ministerio de Economía y el Gobierno Nacional de lanzar una nueva edición, en este caso la tercera, del dólar agro. Y la Federación Porcina Argentina ha emitido un comunicado muy duro en donde finalmente rechazan precisamente esta medida oficial. Estamos con José Arrieta, uno de las autoridades. Estamos hablando del tesorero de esta federación. José, un placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Buen día. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el contacto. Bueno, José, contanos, ¿cómo es la visión que tienen ustedes respecto a este dólar agro? ¿Y por qué el sector de producción porcina de la República Argentina lo está rechazando? Mirá, la visión nuestra es que de un día para el otro este dólar agro nos complica de sobremanera porque incrementa los costos entre un día y un 15%, sobre todo en un año bastante complicado con escasez de granos por la sequía y de un día para el otro que nos aumenten los costos un 10, un 15% es preocupante. Ya lo sufrimos con el dólar agro o dólar soja 1 y dólar soja 2, ¿no? Bien. Y en esta oportunidad, cuando se promete un valor de 300 pesos para ese tipo de liquidaciones, ustedes que tienen un sustento muy importante para la alimentación de la hacienda porcina, se le convierte realmente en un costo muy elevado. Sí, mirá, el costo de, dentro del costo de una granja de cerdo, el 75% es alimento y de ese 75%, aproximadamente el 30% es subproducto de soja. El gobierno debe haber pensado ingenuamente que solamente el dólar soja este iba a impactar en las exportadoras y en el grano. Todos los subproductos de soja que utilizamos nosotros para nutrición, en el dólar soja 1, en el 2 y en este, van a aumentar al dólar este de 300, de este dólar agro, y nos incrementa los costos un día para el otro y va a generar una presión en la cadena que va a terminar con un aumento de precio de venta de los cerdos y un aumento de precio de carne en góndola, ¿no? Bien. Además, ustedes en el mismo comunicado están advirtiendo acerca de cierta competencia desleal que existe para ustedes, que están generando puestos de trabajo y profundizan la actividad productiva, atendiendo que también el gobierno permanentemente está realizando importación de algunos cortes de cerdo a un valor que ustedes termina perjudicándolo también, ¿no? Sí, es parte de la incongruencia que vemos. De golpe nos complica mucho la producción nacional, que genera un montón de empleo, y la cadena industrial. Y además de esto, se importan entre 4.000 y 5.000 toneladas de carne y cerdo desde Brasil todos los meses. Para eso se ve que sí hay dólares, pero para importar insumos para la producción, como son insumos de nutrición animal, vitaminas, minerales y algunos insumos de sanidad, venimos presentando notas y teniendo reuniones porque estamos siempre al corte de los stocks y a punto de complicar la producción, ¿no? Bien. Esto de la complicación de la producción, ¿en qué se puede observar en la práctica? Ustedes dicen que seguramente va a terminar disparando una suba en el precio de la carne de cerdo, en góndola o de las otras que ustedes están comercializando. Pero el asunto es, en el impacto cotidiano y lo que puede llegar a representar para cada una de las granjas, ¿cómo se observa? Bueno, este aumento de costos ya complica aún más. ¿Por qué? Porque la rentabilidad estaba siendo muy baja. Muchas granjas después de esto probablemente tengan que rever sus números y algunas granjas familiares más chicas en la escala que no tengan tanta espalda financiera tengan que cerrar y eso es muy grave porque cada vez tenemos menos productores y sobre todo en una economía regional muy federalizada. Todas las granjas están repartidas, sobre todo entre Córdoba, Santa Fe, entre Ríos, Buenos Aires y algunas otras provincias, ¿no? Bien, para el final, José, ¿tienen previsto ustedes la posibilidad de buscar algún interlocutor en el gobierno para hacerles notar esto que ustedes vienen reclamando a través de algún comunicado o expresión pública? Mirá, desde Federación se han tenido reuniones, hemos participado en algunas mesas, pero realmente con el tema de las importaciones de insumos para que la cadena siga funcionando no hemos tenido muchas respuestas. Con este dólar agro, dólar soja 3, de un día para el otro tampoco le vemos ninguna medida. Para el dólar soja 2 prometieron unas compensaciones, y acá te voy a ser claro, no es que nosotros fuimos a pedir compensaciones, sino que dijeron, bueno, sabemos el impacto negativo que generó este dólar soja 2 en los costos de producción, les vamos a compensar el diferencial de precio entre la soja de ese mes y lo que ustedes compraron, y mira los meses que pasaron, y ningún productor del país todavía pudo cobrar esa compensación. Entonces, realmente vemos que están mirando una sola parte de la película y se están olvidando de un sector que genera un montón de puntos de trabajo y que está bien, bien federalizado, ¿no? José Arrieta, muchísimas gracias por este contacto con Mundo Agro y, por supuesto, tomamos nota de vida de esta situación que los está afectando severamente. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Gracias, Pablo. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Vamos a la pausa. En instantes, más información aquí en Mundo Agro. Una ciudad que abre espacios es una comunidad que respira. Con el nuevo Parque Paseo Güemes, la ciudad sumará áreas para que la vida suceda. La comunidad rodea sus lugares para la memoria con márgenes para la libertad, la expresión y la creación de lazos. El verde, las luces, el playón para el juego y el disfrute le darán un nuevo uso y otro significado a este hito del distrito joven, artesanal y gastronómico. En Güemes, en el nuevo Parque Paseo Güemes, se celebra el encuentro. Gobierno de la provincia de Córdoba, hacemos. Arrancamos el tercer bloque de Mundo Agro con el tema ya anticipado. Por cierto, con esta presentación comercial. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Liderá tu lote junto a Nutri en AgSolutions. Sabemos de tu esfuerzo y sacrificio. Entendemos los riesgos. Por eso estamos para acompañarte. Protege tus cultivos. Protege tu inversión. Escota y asociados. Bueno, Martín, ya estamos en cuenta regresiva para una nueva edición de esta maestría. Contanos de qué se trata y cuándo comienza. Estamos ya próximos al inicio. El inicio está previsto el 14 de abril, dentro de pocos días. Esta es una maestría, es un programa de maestría en agronegocios y alimentos que ya tiene un buen camino andado desde el año 2007. Un programa que como tal se distribuye a lo largo de dos años de cursado. Estamos con una modalidad que le llamamos modalidad alternada. Lo que significa que hay encuentros presenciales y encuentros totalmente virtuales para que el alumno se pueda conectar desde el lugar en el cual se encuentra. Y esos dos años de cursado implican 19 materias modulares sobre tres ejes que serán los verticales del programa que tiene que ver con el agromanagement, con la bioeconomía, y con finanzas y comercio internacional. Y bueno, básicamente el programa requiere un trabajo final, trabajo final de aplicación, que el programa mismo involucra varios encuentros con un taller de seguimiento. ¿Cuánto dura esta maestría? Dura dos años. Dos años. ¿Para quién está dirigido? ¿Qué base tiene que tener el asistente? Es una maestría que en principio es abierta a todas las disciplinas. El común denominador es que se trate de profesionales que tengan interés en formarse en este ámbito de los agronegocios, que es un ámbito por demás dinámico y desafiante de cara al futuro, o aquellos que ya estén insertos en empresas y organizaciones del sector, tanto desde el punto de vista del sector estrictamente privado, como de sector público en investigación, y que quieran concretar aquí su perfeccionamiento. ¿Para aquellos que están trabajando, ¿pueden hacerlo esta maestría al mismo tiempo? Precisamente esta modalidad alternada contempla la agenda del cursante y que pueda tener días. Nosotros tratamos de que la periodicidad sea encuentros mensuales, mensuales, significa que por mes hay tres encuentros, jueves, viernes y sábados, de jornada completa, pero alternando jornadas que son presenciales en campus de UCC y jornadas que son enteramente virtuales. Sí, cuando hablas de esas jornadas completas, ¿de cuántas horas de cátedra están hablando? Es jornada completa, nueve de la mañana a diecisiete horas, con cortes en el medio, tanto en modalidad presencial como virtual. Bien, para la inscripción, Martín. Todas las inscripciones las pueden encontrar, están abiertas en el sitio web de la Universidad Católica de Córdoba, que es www.ucc.edu.ar. Desde allí pueden vincularse directamente a posgrado, a la maestría y encontrar todos los requerimientos formales. ¿Hay descuentos especiales para egresados? Hay descuentos para egresados, hay además descuentos previstos para asociados a colegio médico veterinario, colegio de ingenieros agrónomos y otras cámaras empresarias. Ya se nos hizo costumbre. Cada vez que decimos, somos Tecnomil, los creadores de Atramil, la respuesta es cantada. Ah, así que son ustedes. Y decimos cantada porque es música para nuestros oídos. Porque es ese A de más vale que te conozco. O ese A de sí, perdí la cuenta, la cantidad de campañas que pechamos juntos. Ese A, que ni siquiera es una palabra, significa un montón. Orgullo. Confianza. Realidad. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. www.tecnomil.com.ar Momento de poner el punto final a esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en el próximo programa con toda la información para el hombre de campo. Todos nuestros contenidos pueden ser encontrados en nuestro canal de YouTube, Mundo Agro CBA. Y si no, en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, Mundo Agro CBA. Será hasta la próxima. Muchas gracias. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital. En beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor.